¿Qué es lo que queremos denunciar para una formación de izquierdas? Un acuerdo plenario de 2015, el de impuestos y tasas, ya que el bono social está recogido en esta tasa, en la del cabús, y no se ha puesto en funcionamiento. Y a nivel social, porque este hecho está vulnerando directamente a las personas más necesitadas de Baracaldo. Es que recordemos que el bono social del cabús supone que las familias con ingresos menores de 20.000 euros al año pueden viajar en el autobús municipal por 0,31 céntimos. Y las familias monomarentales o monoparentales de ingresos menores a 10.000 euros también. Teniendo en cuenta que el precio a día de hoy, con la Bari, que es superior a 0,67, estamos hablando de más del doble. Más del doble cuando está aprobado una tarjeta social de 0,31, como decía anteriormente. Por lo tanto, exigimos, como hicimos año pasado, que se ponga de manera inmediata en funcionamiento la tarjeta social del cabús y que el Partido Nacionalista Vasco haga todo lo que tenga que hacer para que esto sea una realidad. Ya que recordemos que los transbordos ya se pueden realizar de manera gratuita y esto se instaló sin ningún problema mayor. Y nos dicen que la tarjeta social del cabús no se puede poner en funcionamiento por distintos motivos. Esto es cuando municipios cercanos, como el de Bilbao, disfrutan una tarjeta social desde hace años.